La maestra, la maestra. Sí, señora directora. ¡Sí, señora directora! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Impresionante la maestra! ¡Vígodo! ¡Qué capo, por Dios! ¡Ay, gorro! ¡Ja, ja, ja! Señores, silencio, por favor. ¡Guida! No lo quiero volver a repetir. ¿Está hablando el director? Soy la señorita suplente. Me dijeron que son muy díscolos. Vamos a ver. De entrada me parecen muy mal educados porque cuando la maestra entra se tienen que poner de pie. No, 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 no. ¡Se sientan, señores! Voy a volver, voy a volver a entrar y se ponen de pie. ¡Opa! ¡Buenos días, alumnos! ¡Quiero escuchar una sola voz! ¡Buenos días, señorita suplente! Bueno, por lo menos veo que no son sordos, señor. Ya no tengo nada que ver con el colegio. Ya vamos a hablar, ya vamos a hablar, señor. No, yo no tengo nada que ver con el colegio. No hay pines de alumnado. ¡Tomen asiento! Hoy, una colega de otra escuela, como los niños hablaban muy fuerte, les puso cinta adhesiva en la boca. Yo he traído acá la cinta adhesiva, pero al revés que mi colega, esto se lo voy a meter. La cara de Pacho. Al que lo tenga más abierto. ¿Cómo no? ¡Soraste, Pacho! Hacemos silencio, ¿eh? Hacemos silencio, ¿eh? ¡No!